Como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. España necesita, siempre lo ha necesitado, pero en un momento como el actual, que tenemos una pandemia como no ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Toma ya, bienvenidos a Con España Cuesta. Por eso, por lo visto, este señor tomó la decisión de rodearse de los siguientes partidos. Podemos, un partido que dice que hay que tomar por asalto las instituciones. Uno. Dos, como dijo Pablo Iglesias, si yo entro en las instituciones es para derribarlas, es para volarlas. Toma ya, estabilidad. Tres, más cosas que dijo Pablo Iglesias. Yo es que no quiero ir a una huelga general sin dejarme mi Kalashnikov. No, no, yo tengo que ir con mi Kalashnikov en la mano, lo dijo Pablo Iglesias. Cuatro, él mismo dijo, no, no, ahora nos dejamos de mariconadas, SIC, literal, lo dijo él, en un campus de verano. Normalmente se les llaman campus de trabajo, en el caso de estos deben ser campus de holgazanería. Bueno, campus de trabajo en Segovia dijo, ahora nos dejamos de mariconadas y nos vamos a perseguir a esos fachas que deambulan por las tertulias de derechas. Bueno, eso, según este señor, Pedro Sánchez debe ser dar estabilidad y conseguir que las instituciones sobrevivan en el tiempo. Eso debe ser. Segundo partido con el que él está, Esquerra, Esquerra Republicana. Bueno, Esquerra Republicana en tiempo pasado se dedicaba a subir a los balcones de los burgueses y a tirarlos por el balcón. Bueno, eso debe ser estabilidad, según estos señores. En estos momentos, ¿a qué se dedica? Bueno, es un partido antisistema, de corte prácticamente marxista, predica que hay que acabar con la economía libre de mercado, dice que hay que tumbar todas las instituciones, que hay que dar la vuelta a la Constitución de España y que hay que cargarse la unidad. Toma ya, la unidad territorial. Por lo visto, debe ser también una forma de interpretar, un tanto sui generis, según Pedro Sánchez, la estabilidad institucional. ¿Qué más partidos consiguen que este señor siga volando en el Falcon, siga volando en el Super Puma y siga estando Pedro Sánchez de vacaciones? Por cierto, en un Palacio Real, La Mareta, que ¿quién se lo regaló? Hussein de Jordania. ¿A quién? A Juan Carlos I. Muy coherente lo de este señor. Bueno, ¿qué más partidos consiguen darle estabilidad a él, que no a las instituciones? PNV. ¿Qué está pidiendo PNV a través de un estatuto de autonomía que está tramitando en estos momentos? Acabar con la unidad de España, declararse como autodeterminado, con la autodeterminación, hacer lo que le dé la gana y plantear una alianza con el mismo país del cual se está marchando, volar todas las bases constitucionales y acabar con todo lazo que no les beneficie comercial. Esto PNV. Vamos por el siguiente partido. Hombre, EH Bildu debe ser la mayor idea que se le ha debido pasar por la cabeza a Pedro Sánchez de estabilidad institucional. ¿Un partido que viene de quién? De una banda terrorista. Oiga, sí señor, muy bien, muy coherente. Esto debe ser lo que ellos llaman estabilidad. O sea, Pedro Sánchez yo no sé por qué grado de idiotas nos toma a todos. O sea, él es el máximo catalizador de todos los partidos que van en contra de la Constitución. En contra de la monarquía, en contra de las instituciones, en contra de los pilares que sostienen nuestro sistema constitucional y nuestro Estado de Derecho. Y nos da lecciones de estabilidad. Este señor, por cierto, si le preguntamos a él que cuál es su idea de estabilidad, posiblemente transcurre en 30 segundos y no nos ha llegado ni a contestar. Cosa nada extraña en un presidente fake. Ahora, exactamente él, ¿por qué está con todos estos socios? A por mantenerse él en el poder. Aunque tenga que darles rienda suelta en el destrozo de todas las instituciones. A eso, señor Pedro Sánchez, ¿cómo le llamamos? Estabilidad institucional. ¿Qué ha hecho usted nada más llegar? Batir el récord mundial de velocidad en conseguir ser rescatado. Estabilidad. Lo que viene siendo estabilidad. Bueno, vamos a comenzar. Pero desde luego, si este presidente es capaz de dar estabilidad a un país, de verdad, yo soy pivo de la NBA. Empezamos. Bueno, pues empezamos. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. El último programa antes de irnos. La vuelta, ¿qué la tenemos? ¿Qué día? Pues la vuelta es el 6 de septiembre. El 6 de septiembre conmigo. Conmigo. Pero contigo antes. El 29 de agosto, el Mundo Rojo. Y Javier va a ser el 31 de agosto, si no me equivoco. Así es. Buenas noches, Carlos. A la barra, bienvenido. Estamos en puertas de las vacaciones, pero eso sí, el 31 de agosto aquí como un clavo esperándoles a todos. Oye, antes de que sigamos, antes de que digamos dónde se nos puede requeteber, porque todos ustedes ya nos están viendo, obviamente. Antes de eso, vamos a agradecerles a todos los telespectadores, a todos los que nos siguen por YouTube, a todos los que nos siguen a través de cualquiera de las mecánicas que tenemos, ya sea en páginas web, ya sea a través de las innumerables, porque la verdad es que hemos ampliado un montón de sitios en los cuales se nos puede ver, ya se nos puede ver en Galicia, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Madrid desde siempre, en Aragón, en Tenerife, en Canarias, etcétera, etcétera. A todos ellos muchísimas gracias, gracias al equipo de producción que hace posible este programa, gracias a Rosemary, gracias a Adrián, gracias a todos los que hacen posible este programa, que trabajan, a Ana efectivamente, bueno a Rosana también, a todos los que hacen posible este programa y hacen que se mantenga una televisión que ya está denominada como la televisión de la resistencia, de lo cual yo estoy encantadísimo de ese sobrenombre, de ese seudónimo, porque verdad, en estos momentos lo que toca es resistir. Muchísimas gracias a vosotros, que también sois conductores de los programas, presentadores de este canal que se va afianzando un día tras otro. No sé si tengo que decir que también ha sido Tendencia o no, o nos ha flojeado. No, nos hemos flojeado, pero la verdad que el programa de la semana pasada ha sido, yo creo que ha sido un hito, porque ha estado cuatro días seguido en el número tres en Tendencia, o sea que es una barbaridad, y luego estuvo tres días más ya dentro de la Tendencia, pero ya no en el número tres, pero bueno. Bueno, pues déjenme que les digamos dónde se nos puede seguir viendo y nos van haciendo boca a boca y así, esta comunidad va creciendo, va creciendo, que son muchos los elementos, vamos a dejarlo ahí, a los cuales nos tenemos que enfrentar. Bueno, en YouTube, que les estábamos diciendo, a través del canal Distrito TV, ahí nos tienen, es canal propio, ven los programas todas las veces que quieran y eligen el programa que quieran ver. ¿Cómo pueden vernos a través de televisión normal en la Comunidad de Madrid? A través de encender el televisor y ahí estamos. Bueno, pues frecuencias 48 y 57 en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, a través de 8 Mediterráneo, ahí nos tienen también, en Aragón, la 8 de Zaragoza, en Canarias, canal 10 Televisión de Tenerife, ahí nos pueden ver también, donde nos pueden ver en Andalucía, 12 TV de Sevilla, en Galicia, Hermes Televisión, Hermes TV, y nos pueden ver a través de página web, les doy dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distrito.es, en cualquiera de ellas nos pueden ver. Para enviarnos mensajes, contactar a través de redes sociales, bueno, a través de YouTube, por supuesto también, en ese canal que les decía antes, Distrito TV, y en Twitter, arroba Spana, Spana, acuesta, ya saben que no tiene ñ, en Facebook, Distrito TV, y en WhatsApp, a través de mensajes al teléfono, 669-728673, esto es lo que tenemos a través de todas las plataformas en las cuales nos pueden ver, y déjenme antes de que comencemos, con este presidente que nos da lecciones de estabilidad, mientras él y sus socios se están cargando la base de nuestro sistema, nosotros no somos un país república, no somos un país presidencialista, no, somos una monarquía parlamentaria, si te cargas la monarquía parlamentaria, que es lo que te cargas, bueno, aparte de una institución que nos da una estabilidad tremenda, lo que te cargas es que abres en canal la constitución, habría que transformar por completo toda la constitución, se caería todo el esquema y entraríamos en un proceso constituyente, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos esconden, no lo quieren decir, pero por medio de bombardear la monarquía, lo que quieren es romper todo el escudo constitucional, a partir de ahí, derecho a la propiedad, a revisarlo, unidad del Estado, a revisarla, modelo autonómico o no autonómico, ir hacia uno federal, más que uno federal, ir a uno confederal, pues se podría hablar, mirar a ver si hay libertad de empresa plena o no la hay, si los sectores estratégicos son nacionalizados, se podría hacer, eso es lo que ellos quieren, ellos no buscan exclusivamente un ataque a la monarquía, ellos buscan un ataque instrumental para cargarse todo el sistema de Estado de Derecho, todo el sistema de estabilidad jurídica que nos hemos dado desde la transición, eso es lo que buscan, pero bueno, antes de que sigamos, déjenme que les hable de BIOU, BIOU que nosotros lo tenemos aquí instalado y que nos va depurando el aire, lo que hace es combatir los virus y bacterias, ya saben que en estos momentos de virus sabemos algo, bueno, pues, ¿sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Bueno, pues respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo pueden conseguir con BIOU, el sistema de tratamiento integral del aire que reduce el impacto de los virus, bacterias y de aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si usted tiene o está padeciendo alergias, EPOC, apneas, insomnio, bueno, si se levanta cansado o si quiere evitar contaminarse con los virus, con bacterias, pues piense en esto que les estamos diciendo, piense en BIOU, llame ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébelo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso, cuídese y cuide de su familia, cuide, evite el famoso coronavirus, combátalo como pueda, BIOU, ya sabe, va directamente contra virus y bacterias, y lo puede hacer llamando al 900-730-122. Y vamos con este hombre, con Pedro Sánchez, les mostrábamos antes un anticipo. Según Pedro Sánchez, él es el hombre que más garantiza la estabilidad. ¿En serio? ¿En serio? Por eso se ha coaligado con todos aquellos que quieren cargarse la estabilidad. Por eso él es el mayor catalizador de esta falta de estabilidad, Pedro Sánchez. El gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. España necesita, siempre lo ha necesitado, pero en un momento como el actual, que tenemos una pandemia como no ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. ¿Instituciones robustas? Bueno, ya simplemente el cómo se refiere a hemos pasado todo a la humanidad el virus, bueno, la humanidad lo habrá pasado de un estilo. Nosotros que debemos ser humanos de segunda, Jesús Ángel, lo hemos pasado batiendo todos los récords mundiales de la peor gestión del coronavirus. Pero al margen de eso, Pedro Sánchez, te hago la pregunta, ¿deberás estar haciendo lo que puede por mantener la estabilidad institucional, la estabilidad constitucional o todo lo contrario? Todo lo contrario. Pedro Sánchez ha sido el principal causante precisamente de que su majestad del rey, el rey Juan Carlos, haya salido de España. Era día ese día también, eran unas presiones de Pedro Sánchez ante Felipe VI brutales para que su padre saliera de Zarzuela y saliera fuera de España. Por lo tanto, este señor no solo no está creando ningún tipo de estabilidad institucional, sino está haciendo todo lo contrario. Y eso lo hizo desde el minuto uno cuando hizo la moción de censura con los grandes enemigos a España. O sea, tú no puedes decir que creas estabilidad cuando, como bien has dicho antes, detrás de ti están los comunistas que quieren instalar aquí una república bananera, está la escena republicana que quiere romper España, está Juntos por Cataluña, están los bilduetarras que quieren crear un estado soviético en las vascongadas. Eso no crea ningún tipo de estabilidad. Todo lo contrario, está creando una inestabilidad brutal desde el punto de vista regional y política. Y este hombre, además, ha acentuado su ataque a la institución que más estabilidad crea en España, que es la monarquía. Es Pedro Sánchez el que está atacando a la monarquía, la está bombardeando, la está asediando, porque sabe que es el último reducto para acabar con el sistema de 78. Por lo tanto, más que estabilidad, Pedro Sánchez lo que busca es la inestabilidad y acabar con el último reducto que le queda a él para implantar en España una república bananera, una república popular como al estilo soviético de los años 40 y 50 en Centroeuropa. Quiero que veamos a la pareja Ceauchescu. Atención porque tú puedes hacer determinada crítica política, tú puedes decir determinadas cosas, pero no mentir sistemáticamente en cada declaración. O sea, atención a lo que dice Pablo Iglesias y atención a lo que dice posteriormente Irene Montero. O sea, fíjense cómo llaman y cómo se refieren al rey don Juan Carlos. Atención. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país. Es una actitud indigna viniendo de un jefe del Estado. Todo el mundo está interpretando que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia y yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción. Debería rendir cuentas ante su pueblo y ante la justicia y sobre todo creo que deja a la monarquía en una posición muy comprometida y muy delicada. De los creadores del caso Dina y Corre Correbo Morales, que me lo llevo, ¿exactamente dónde está imputado el rey don Juan Carlos? Yo no sé, debe ser toda una novedad, deben tener un scoop. Por primera vez en ese folletín que hacen ellos de la última hora, donde tienen por cierto alojado a una persona que dio una testifical en contra de Pablo Iglesias, Dina Busselham, directora de la última hora. Oye, qué casualidad, la hicieron directora y cambió la testifical y dejó de imputar, de reclamar una acción judicial contra Pablo Iglesias. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, exactamente les importaría decirme dónde está imputado. No está imputado en ningún caso. Y lo digo yo, un periódico procedente de un periódico que ha estado sacando todos los hechos, no las invenciones como las que se hacen estos señores. No, 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 los hechos los hemos contado, es la información que está en la Fiscalía Suiza, la información que ya está en la Fiscalía Española, pero los hechos son la aparición de una cuenta, la aparición de dinero, la relación entre él y Corina, el movimiento de dinero entre los dos, esos son los hechos. Para que una persona esté imputada, tiene que hacer una acción, uno, la Fiscalía solicitarlo, una acusación particular solicitarlo, en caso de que sea corrupción, que sería este caso, tendría que ser respaldado por el Ministerio Público y tiene que ser aceptado por un juez. No ha ocurrido ninguna de todas esas cosas. Estos señores tienen experiencia judicial, la tienen básicamente porque van eludiendo acciones judiciales desde hace 3-4 años, claro que tienen experiencia judicial. Es decir, lo que dicen, lo dicen mal adrede. Lo dicen para confundir, lo dicen para desestabilizar, lo dicen para crear una imagen de la monarquía que no es la real. Don Juan Carlos, claro que tendrá que rendir cuentas, por lo que tenga que rendir cuentas, más allá de la inviolabilidad que la pierde en el año 2014. Pero en estos momentos no está imputado. En estos momentos, señora Irene Montero, no escapa la acción de la justicia de nadie, porque la justicia no le ha llamado. A quien sí que le ha llamado, fíjese, señora Montero, es a su marido. La Fiscalía General de Bolivia la ha citado para declarar como testigo, por el dinero que les dio Evo Morales desde allá, un dinero que no correspondía, no debería haber correspondido a Podemos, y se lo dieron sin ninguna justificación. ¿Qué ha hecho su marido? No, eludir la citación de la Fiscalía. Y su marido sí estaba llamado como testigo. Qué curioso. ¿Quién tiene sí una condena o quién tiene sí una sentencia en su contra? Su marido también. Fíjese qué casualidad, Pablo Iglesias. Reclamó que quitáramos en Ocay Diario la noticia de que se había llevado más de 270.000 dólares en las Islas Granadinas procedentes de la narcodictadura venezolana y lo perdió. Y lo ganamos nosotros. Ergo tiene una sentencia en su contra. Una sentencia que dice que sí que le pagaron más de 270.000 dólares en un paraíso fiscal procedente de una narcodictadura. Fíjese, su marido sí tiene una petición de testifical de la Fiscalía General de Bolivia y sí tiene una sentencia que no le ha dado la razón. No, don Juan Carlos. Qué curioso. Javier. Habrá que Pablo Iglesias, para tapar sus propias vergüenzas, sus propios escándalos, para extender una cortina de humo en torno a esos escándalos que se cierren sobre él, ha pretendido generar en España un debate artificial acerca de la monarquía. Efectivamente, don Juan Carlos no está imputado absolutamente por ningún delito, ni en España ni en Suiza. Si tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, deberán ser los tribunales los que lo determinen y, mientras tanto, le debemos otorgar la presunción de inocencia exactamente igual que a cualquier otro español, igual que se la otorgamos al propio Pablo Iglesias con respecto a sus escándalos, hasta que algún tribunal determine lo que deba ser. Es absolutamente inaceptable que el vicepresidente del Gobierno del Reino de España hable del anterior jefe del Estado como si fuera un delincuente y que su esposa, la ministra de Igualdad, diga que es un fugado de la justicia, cuando efectivamente esos datos no son ciertos y lo único que pretenden es confundir. Ellos deberían ser un poquito más cuidadosos porque ya no son los chicos de los follones callejeros que eran antes, ahora son miembros de un gobierno y, por tanto, deberían, por lo menos, ajustarse a la realidad y a la legalidad. Estoy convencido de que a Pablo Iglesias le empezarán a crecer los enanos en cualquier momento, cada vez son más los escándalos que le están rodeando, pero lo que él no puede hacer simplemente por desviar la atención es echar ponzoña encima del jefe del Estado y, además, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez, que se juzga a las personas y no a las instituciones, no es cierto, porque si fuera así, únicamente se estarían refiriendo a don Juan Carlos cuando ahora lo que pretenden, por añadidura, es salpicar a Felipe VI y a toda la institución monárquica. Quiero que veamos otras declaraciones, Jesús Ángel, estas te las dejo a ti. Torra, Quintorra, atención, porque le sale la vena yo soy un tío majo, yo soy una persona que repudia la corrupción, menos mal, menos mal, con un partido cosido a sentencias de malversación, de sedición, de prevaricación, Quintorra. El rei Felip, en aquests moments que assistíem a estupar factes a la fugida del seu pare, ha de donar explicacions a la societat espanyola. Els catalans, como a votar el Parlamento, tan sols li demanem una cosa, que adviqui. ¿Su padre político no ha huido? Su padre sí, ¿no? Su padre político sí. Su abuelo político, que es Puyol, que es el mayor ladrón de la historia de España, porque hay que decirlo, que el caso de corrupción de la familia Puyol es una vergüenza. Su padre político, que es el señor Pudemont, que está huido de la justicia, que, por cierto, decía, me parece que era la televisión catalana, decía que era una vergüenza que el rey de España huyera de la justicia, cuando tiene al señor Pudemont huido de la justicia junto a toda su cuadrilla. La verdad que una persona que está inhabilitada, que no tendría que estar siendo presidente de la región de Cataluña, una persona que no tiene ningún tipo de moral ni ética, porque lo ha demostrado con sus actuaciones, apoyando la revolución dentro de Cataluña, aparte de continuar con el golpe de Estado. Decir que tiene que adhicar el rey de España, pero, señor, usted para hablar de rey de España, aláse la boca, porque en su boca no sale ninguna palabra que sea aceptable para el sentido común ni para la sociedad española. Usted es un personaje que no tendría que estar, no ya en la política, sino no tendría que estar en ningún círculo importante de poder, porque es lo peor de lo peor, como dice muchas veces don Roberto Centeno, es la hez de la hez de la sociedad, es lo peor el señor Torra. Y decir que el rey de España tiene que adhicar porque su padre se ha marchado de España sin ninguna acusación, sin estar enjuiciado, sin nada, sin haber cometido ningún delito, y luego a la vez ver cómo apoya a aquellos que dan golpes de Estado, que roban a manos llenas, y eso sí que roban metiendo la mano en el bolsillo de los españoles, su abuelo político y su padre político, porque están acusados precisamente de meter la mano en el bolsillo de los españoles. El rey don Juan Carlos, aparte de que en ningún momento ha metido la mano en el bolsillo de los españoles, no está acusado de ningún delito. Y el rey Felipe VI no tiene que adhicar para nada, porque no hay ningún hecho objetivo que le tenga que adhicar. Lo que tiene que irse este señor, dejar, es el cargo que está, porque está inhabilitado por la justicia. O sea, ¿cómo un delincuente es capaz de echar ponzoña sobre la institución más valorada de los españoles que la monarquía? O sea, tú que tienes que dimitir, que no tienes que estar gobernando, le dices al otro con qué... Es como el caso de las escopetas, los pájaros disparando a las escopetas. Es que es vergonzoso. Un tío inhabilitado diciendo al monarca que tiene que dimitir porque lo dice él. Venga, una auténtica vergüenza. Tenemos también a PNV. Vamos con PNV, vamos con Aitor Esteban. Estos señores, luego se lo vamos a explicar en un cuadro, pero estos señores llevan de cosechar hace escasísimos meses una de las sentencias por corrupción la más grave del País Vasco y una de las más graves de España, el caso de Miguel. El número dos de PNV inmerso en una cuestión en la que se han rondado, en la que se han manejado y se han adjudicado unos 16 millones en contratos irregulares. Nada más y nada menos. Para que ustedes se hagan una idea, el presupuesto anual de la Casa Real ronda los 10 millones. Bueno, pues en ese caso de lo que se ha hablado es de prácticamente año y medio, un poquito más de año y medio de presupuesto total de la Casa Real en materia irregular, en materia de corrupción. Bueno, pues atención, Aitor Esteban. También tiene consejos para todos. El rey emérito se vaya sin dar ninguna explicación no es comprensible y desde luego todo lo que hay alrededor de este caso es inaceptable en términos democráticos. Pues ahí lo tienes, Aitor Esteban. Es que nos estás mostrando a toda una hilera de personajes que no nos sorprenden lo más mínimo. Vamos a ver, que en el PNV digan estas barbaridades, los separatistas catalanes, los de Podemos, incluso en el gobierno de Pedro Sánchez. En esta cadena hace ya mucho tiempo que venimos advirtiendo del peligro que podía suponer para España un gobierno del PSOE de Pedro Sánchez y por supuesto lo nefasto que sería tener a la gente de Podemos en ese gobierno. Bueno, lamentablemente las peores expectativas vinieron a confirmarse, ahí las tenemos, pero lo grave de la situación no es que estos individuos digan y hagan las barbaridades que dicen y que hacen, sino que estamos haciendo los demás. Si recordamos a Sir Edmund Burke, dijo aquello de que el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada y la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los demócratas de este país es qué estamos haciendo para poner freno, poner coto a estos desmanes de este tipo de gente. Porque ellos están intentando dinamitar el sistema del 78, ya lo sabíamos, romper la unidad nacional, también deteriorar la institución monarquia, de acuerdo, romper la convivencia de los españoles, lo están consiguiendo. Pero la gran pregunta es, muy bien, una vez detectado todo esto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Esa es la grandísima pregunta porque de momento lo cierto es que ellos, como tú estás contando Javier, van por delante, hacen lo que les da la gana y los demás vamos mirando y esto, desde luego, promete poco. Pero vamos con la siguiente. Atención, por si les parecía poco, H. Bildu, no se iba a quedar callado. Estas personas cuyo pasado se enraiza directamente en una cuestión terrorista, atención, porque también dan lecciones anticorrupción. He estado ya una petición de comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo para que explique qué intervención ha tenido el gobierno en toda esta huida de Juan Carlos I, porque los delitos de los que se le acusa y de los que debe responder ante la justicia son realmente graves. Otra inventora. ¿Cuáles son los delitos de los que se le acusa? Para que se le acuse tiene que haber plasmado un escrito de acusación. ¿Dónde está, señora mía? Si quiere, repase su partido, porque ustedes sí que han tenido escritos de acusación por todas partes. Es más, muchas de ellas con condena. Oiga, nada más y nada menos que su máximo líder, Ronaldo Tegui, oye, condenado por un secuestro. Eso sí, eso sí tenía un escrito de acusación. ¿Dónde está el escrito de acusación por el momento? La verdad que los herederos de la ETA, que son estos personajes siniestros, estén aquí en España y su majestad el rey se haya tenido que ir de España sin haber cometido ningún delito, esto yo creo que describe muy bien la situación que estamos viviendo ahora mismo en este país. Lo cierto es que lo que tendría que abrir son investigaciones sobre los asesinatos de la ETA que están todavía sin aclarar. Lo que tienen que dar son explicaciones, lo que tendría que haber comisiones en el Congreso de Diputados para investigar esos asesinatos y quién está detrás de ellos. Lo que se tendría que ver ahora mismo es por qué se están llevando los etarras, se están llevando a las cárceles del País Vasco sin ningún tipo de control. Y además, lo que se tendría que estar viendo verdaderamente es qué apoyos tiene el señor Sánchez con estos señores, unos apoyos de unos herederos de la ETA, de una banda asesina. Y no tendríamos que estar hablando de esto porque esta gente crea una realidad paralela, una realidad paralela donde solo dicen mentiras, como ha dicho Irene Montero, como ha dicho el señor Iglesias, está hablando de indignidad, de que han cometido unos delitos que no existen. Pero, sin embargo, repite una mentira un millón de veces y al final queda algo. Y la sociedad española que tiene que despertar por una vez por todas, pues seguramente que tú le preguntas en el bar a cualquier señor que se esté tomando un café y le preguntas por su majestad de rey y dice, ¡ah, ese que es un ladrón! No, su majestad de rey que yo sepa no ha robado nada ni está condenado por nada de eso, pero esto se utiliza muy bien los medios de comunicación para mentir, ese agiprop, para mentir y desestabilizar las instituciones. Sobre todo que hay una cuestión, atención a este cuadro que hemos preparado, la corrupción de los antimonárquicos. Aquí, como decía el otro, el que está libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Bueno, pues vamos a repasar cuáles son las materias que golpean o han sido condenadas ya con sentencia condenatoria, ¿vale? A aquellos partidos que están pidiendo un acto de limpieza absoluta a don Juan Carlos. Hay que separar, o sea, muchísimo cuidado. Si la Junta de Andalucía no hay que eliminarla por el hecho del caso ERE, tampoco habrá que eliminar la monarquía por el hecho de que a una persona haya que acabar investigándola que de momento no está en esa condición judicial de investigado, ¿vale? Pero vamos a repasar el historial penal, el historial de corrupción de estos partidos que sacan pecho. Atención, Partido Socialista, el caso ERE, condena, condena con dos presidentes del Partido Nacional, no del Partido de Andalucía, eran presidentes de la Comunidad Andaluza, presidentes de la Junta de Andalucía y presidentes del PSOE a escala nacional, Chávez y Griñán, dos condenados, cuantía, 680 millones de euros, nada más y nada menos el mayor caso de corrupción de toda la historia europea. Atención, ERE es dos, ¿por qué digo ERE es dos? Porque esto fue la causa política general, la de la Junta de Andalucía, tiene una deriva en instituciones locales, en instituciones provinciales que en este momento está siendo investigada y los abogados de la acusación la estiman en 400 millones adicionales de corrupción. Caso fondos de formación, también del Partido Socialista, 2.000 millones, hay que recordar que no solamente afecta a Andalucía, tiene otra causa abierta judicialmente en Extremadura. Caso plaza, con condena, había gente del Partido Socialista, condena, condena final, 150 millones de euros de corrupción. Caso Marea, en Asturias, 5 millones, condena, condenados, no escrito acusación, no solo imputación, no, no, condenados. Caso Púnica, y dirá mucha gente, se ha equivocado Carlos Cuesta, no, no me he equivocado, Marjaliza acaba de decir que 970.290 euros fueron al Partido de Simancas, ¿dónde están las explicaciones de este partido? Tenemos que pedir también que no eludan la acción de la justicia porque Simancas sigue negándolo. Y tenemos a Marjaliza diciendo que de la Púnica ellos recibieron, de hecho, de esta partida que era un millón, recibieron prácticamente 10 veces más de este millón de lo que recibió, qué casualidad, el Partido Popular. Es decir, que había dinero para todos. Ah, no, pero según el Partido Socialista la Púnica solamente es del Partido Popular. Pues no es cierto y esto está judicializado en estos momentos. Vamos con Unidos Podemos, Unidas Podemos, Podemes, Podemis, yo qué sé. Bueno, Caso Dina, atención porque le han retirado a Pablo Iglesias la condición de que él puede ser víctima en ese proceso. Está por decidirse si acaba imputado. ¿Por qué? Por alteración de pruebas, por construcción de una acusación ficticia contra Ocidiario, porque se inventaron determinadas acusaciones, porque liaron que si Villarejo o que si no Villarejo y lo utilizaron dentro de la justicia para intentar cerrar un periódico. ¿Vale? Caso Dina, pagos de Venezuela, de momento, por los contratos que se conocen, 7 millones de euros. ¿Esto está judicializado? Está solicitada la judicialización por el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Pagos de Bolivia, todavía está por estimarse la cuantía. Tiene reclamada ya una testifical, tiene que testificar Pablo Iglesias que hace de momento jugar al escondite. La citación ha llegado ya desde la Fiscalía General de Bolivia. Pagos de Ecuador, se ha empezado ya esa misma investigación por dos partidas, la Fundación Celag y el programa Prometeo. ¿Dónde acababan las dos? En la cúpula de la gente de Podemos. ¿Qué casualidad? Beca Black de Rejón, se la saben de maravilla, se le retiró, se le retiró porque era corrupción, porque era mentira, porque había firmado un contrato a través de una beca, lo estaba cobrando y no acudía. ¿Esto no es corrupción? Vale. Asistente Black del señor Echenique, que era aquello, tenía un asistente, no tenía contrato, no le pagaba, fraude a la Seguridad Social, eso no es corrupción. Vale. El falso informe de Monedero tuvo que presentar posteriormente una declaración porque lo había ocultado más de 400.000 euros en un informe que no apareció por ningún sitio. Un informe sobre un banco, un señor de ciencias políticas, sobre una moneda única para toda Hispanoamérica y lo hacía un señor de políticas. Maravilloso, el informe ni apareció. Esquerra, vamos con Esquerra, cuidado porque tiene a su cúpula, a la mayor parte de la gente de su cúpula o prófuga de la justicia o condenada por un golpe separatista con una deriva en tres tipos de delitos. Malversación de caudales públicos, qué casualidad, llevárselo crudo para que nos entendamos, sedición y prevaricación. PNV, lo que les decía hace un momento, los amos de la limpieza, sí, sí, Tururú Corneta, caso de Miguel, 16 millones de euros, el número 2 del PNV en Álava implicado hasta las cachas y condenado. Y todo un grupo de personas del mismo partido que han estado dentro de esa sentencia, ¿por qué? Por concesión de contratos irregulares, qué casualidad, por valor de 16 millones de euros. Y H. Bildu, es que directamente me niego a comentarlo, o sea, si aquí estamos hablando de corrupción, aquí hablamos ya de otra cosa, ¿cuál es su pasado? Cuando montaron la primera marca de H. Bildu, que era SORTU, 22 personas, de los que formaron el partido, 22 tenían antecedentes de colaboración, pertenencia, terrorismo, todo relacionado con la asociación terrorista, con la banda terrorista ETA. 22 personas, su jefe, directamente condenado por secuestro, del industrial Luis Abaitua, el señor Otegi, ¿estos son los que dan lecciones? Miren, claro que los demás podemos pedir limpieza a las instituciones, claro que podemos pedir que se respeten todos los trámites judiciales, los demás, todos estos, ¿lecciones de qué? ¿De qué van a dar lecciones? Pero si parecen la mayor acumulación de casos de corrupción de todo el planeta, o sea, ya tienen toda la alianza que tienen, el récord de habernos dado la peor gestión del coronavirus, oiga, y además la mayor concentración de casos de corrupción condenados o en fase judicial o por investigar o directamente hasta por terrorismo. Jesús Ángel. Pues sí, la verdad que es vergonzoso ver cómo la chusma política pide responsabilidades a la monarquía con la intención simplemente de derribarla, derribarla y derribarla de cualquier forma, ¿vale? La mentira, vale lo que sea, ellos son capaces de intentar dar un golpe de Estado, ellos son capaces de triturar la Constitución, de hecho, la han ido triturando durante los últimos 40 años, de ir dejando sin efecto muchas sentencias judiciales, lo hemos visto en Cataluña como directamente las sentencias judiciales, como por ejemplo las sentencias de educación, pues no tienen efecto, hemos visto cómo están fuera directamente de la ley, esta gente está fuera de la ley y por lo tanto cualquier cosa que afecte a la monarquía a ellos le viene muy bien, eso es munición para ellos para seguir lanzando pues esa mentira perpetua que es atacar a lo que es España y en este caso a la monarquía que es, digamos, lo que refleja la Unión de España, ahí están ellos, ahí están ellos constantemente lanzando una y otra vez pues esa constante bazofia política para reventarlo, para reventarlo y alcanzar sus intereses y lo van a seguir haciendo, por lo tanto no tenemos que, digamos, sorprendernos, lo que se sorprendente es que un partido como el Partido Socialista que se supone que es un partido de Estado un partido nacional esté aliado con toda esta magama de partidos esto es lo que es muy preocupante cuando la mitad de España se alía con los enemigos de España quiere decir que estamos en un estado pre-revolucionario y esto lo hemos vivido ya en la guerra civil del año 36 cuando el Partido Socialista se echó al monte y se convirtió en un partido bolchevique totalmente pues vimos lo que pasó que se intentó traer aquí una república popular y se terminó en una guerra civil y esta gente va en ese proceso de constante destrucción de las instituciones públicas de la administración del Estado de los medios de comunicación comprándolos solo le queda una institución digamos que va a salvaguardar digamos lo que es la unidad nacional que es la monarquía y esa monarquía está ahora mismo pues en una situación muy grave precisamente por la salida de su majestad el rey que no ha cometido ningún delito pero en mi opinión el rey de España el rey mérito no tenía que haber salido de España ¿por qué? porque es darle munición a esta gente es cierto que se cree que le va a dejar a Felipe una situación más llevadera más fácil de defender la monarquía pero no va a ser así a esta gente le da lo mismo don Juan Carlos ellos que lo que quieren acabar es con la monarquía sí o sí porque la monarquía es significado de unión y de España déjame que se lo pregunte a una de las personas que ha trabajado mucho muchísimo él fue ministro en etapa de UCD ministro del del gobierno de Suárez y además trabajó ministro de relaciones con las cortes en construir todo lo que vemos constitucionalmente los principios de la transición Ignacio Camuñas ¿cómo estás? ¿Ignacio? no sé si tenemos no te escuchamos Ignacio a ver si conseguimos solventar los problemas que tenemos técnicos y contactamos con Ignacio Camuñas que me apetece muchísimo hablar con él y que nos cuente Javier qué es lo que está pasando porque todo aquello por lo que ellos trabajaron por unirnos por evitar que fuésemos a otra guerra por construir un país donde se pudiese vivir en paz o en tranquilidad con estabilidad institucional con un estado de derecho ahora viene esta gente a tirarlo literalmente por el sumidero todo eso por lo que trabajaron se ha ido por el sumidero lo que es lamentable es el grado de deterioro que ha alcanzado nuestra sociedad nosotros por lo menos tenemos la exquisitez de referirnos a los averchales como proetarras filoetarras herederos del terrorismo y ni siquiera les calificamos de asesinos a no ser que contemos con una sentencia judicial en cada caso concreto que así lo acredite cuando hablamos de ellos en general nos limitamos a utilizar ese tipo de epítetos y hemos de soportar que ellos por ejemplo hablen de don Juan Carlos como un delincuente que se ha fugado cuando ni siquiera está imputado por ningún solo de los delitos que le quieren echar encima veremos qué es lo que pasa pero lo que es lamentable es que esa pretendida superioridad moral que tiene la izquierda y tiene los radicales hace que todos esos casos de corrupción y de delitos varios que nos has explicado en ese cuadro que tienes allí viene a demostrarnos que cada vez que ha habido algún tema de presunta corrupción relacionado con el Partido Popular o con la derecha cuántas páginas cuántas portadas del país por ejemplo le dedicó ese periódico a los trajes de camps tema de lo que después fue exonerado cuántos ríos de tinta se virtieron por Rita Barberá que murió antes de que pudiera demostrar su inocencia respecto a todo lo que la acusaron sin embargo estos casos que son una escandalera absoluta no están todos los días en los medios de comunicación no están llenando portadas de periódicos y somos muy pocos medios los que de vez en cuando los recordamos porque ese doble rasero de la sociedad española porque cuando el problema puede afectar a alguien requiere airearlo constantemente y hablar del escándalo que supone y que sin embargo cuando afecta a otros y con asuntos mucho más graves parece que la gente pasa de puntillos por encima creo que ya tenemos a Ignacio Camuñas Ignacio ¿cómo estás? muy buenas noches muy buenas noches Carlos buenas noches tenía yo muchas ganas de hablar contigo de que nos cuentes qué es lo que está pasando y cómo te sientes tú eres una de las personas protagonistas de haber construido la mejor etapa política que hemos tenido una etapa de paz una etapa de tranquilidad las bases de un estado de derecho que ha funcionado de un sistema de estabilidad jurídica que ha funcionado perfectamente que nos ha metido en lo más moderno de la sociedad que nos ha lanzado dentro de Europa y que en estos momentos con todos sus pilares uno de ellos por supuesto esa monarquía parlamentaria la institución monárquica alguien se dedica a bombardearlo y intentar tumbarlo ¿cómo te sientes Ignacio? ¿y qué puede acabar ocurriendo? bueno ante todo buenas noches estoy de vacaciones estoy en una zona en este momento poco tranquila en ese sentido pero lo que querría deciros es que que estoy lógica ¿oye? sí, sí te escuchamos perfectamente Ignacio digo que estoy lógicamente muy preocupado muy preocupado porque el país está en manos de un aventurero en el mejor sentido de la palabra aventurero una persona que tiene en estos momentos el dominio absoluto del tablero político del país tiene a la monarquía digamos que de alguna manera controlada en la medida en que ha sabido pues proponer la salida del rey don Juan Carlos con lo cual ha dejado a don Felipe en una situación de enorme soledad y enorme compromiso tiene de alguna manera pues diría yo que chantajeada a la derecha con sus alianzas con la izquierda y los independentistas pero a su vez a la izquierda suya a Podemos y a los independentistas los tiene amenazados con un posible pacto a su derecha con el PP y Ciudadanos y a su vez tiene de alguna manera cogido también atrapado a Europa porque Europa no se puede permitir el lujo de que España quiebre dado el volumen de empresas y de inversiones europeas que hay en España de tal manera que bueno está dominando el centro del tablero político tiene a la derecha y a la izquierda amenazados con revertir sus pactos y está actuando con un sentido del corto plazo absoluto por encima de los intereses reales de España como nación y os voy a decir una cosa él juega a cortísimo plazo y está consiguiendo todo lo que se propone desde que tomó posesión de la Secretaría General del Partido Socialista Andrés Español y en estos momentos a él le preocupan dos cosas uno la aprobación de los presupuestos y mis informaciones dicen que lo tiene ya muy avanzado el juego de alianzas para sacar adelante esos presupuestos y dos el control del Consejo General del Poder Judicial que son dos datos muy importantes y preocupantes sobre todo el tema de si consigue controlar el Consejo General del Poder Judicial después de lo que hizo con la Fiscalía realmente tiene el país en su mano y ese es el motivo fundamental de preocupación inmensa que siento en estos momentos ¿Cómo crees Ignacio que puede acabar esta historia en un desmoronamiento constitucional en un avance claro del poder de los separatistas en detrimento de la capacidad del gobierno central de mantener la seguridad de España? De momento si aceptamos mi tesis de que él domina el tablero político y que su objetivo fundamental no es trabajar para el bien común del país sino para su propio mantenimiento y disfrute del poder él irá haciendo en cada momento aquello que más le beneficie porque en estos momentos no hay posibilidad ninguna desde el punto de vista democrático de revertirlo del poder la derecha ha quedado destrozada después del mandato de Rajoy y la entrega incondicional que hizo Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno Ignacio ¿Tú crees que ni siquiera perdón Ignacio la parte que estabas comentando de que no hay manera de sacarlo del poder ¿Tú crees que ni siquiera la recesión económica lo puede sacar? No porque yo creo mis informaciones es que tiene asegurado suficiente dinero para resistir por parte de Europa suficiente dinero él ha tenido él y España de alguna manera ha tenido además la inmensa fortuna del abandono de Inglaterra del mercado común y por tanto de la necesidad que tenía la Unión Europea demostrar cohesión y capacidad de respuesta ante la crisis y esa cohesión y capacidad de respuesta ha beneficiado mucho al acuerdo que tomó hace unas semanas para dar toda clase de medios económicos para que sobre todo en este caso España Italia y en alguna media Francia también pudieran salir del hondón de la crisis en la que estamos de manera que todas las cartas que él ha ido jugando y ha arrancado diciendo que el comienzo fue precisamente como se hizo con la Secretaría General del PSOE este es un aventurero de gran alcance al que no cabe digamos que menos valorarlo ni despreciarlo es un personaje yo no sé si la presencia de Iván Redondo le favorece extraordinariamente en cuanto a sus movimientos tácticos pero repito es el amo y señor hoy del tablero político en España ¿y cómo crees que puede ser el encaje social de lo que está ocurriendo con la monarquía? con la experiencia que tienes Ignacio ¿puede haber una respuesta social que apuntale el mantenimiento de la institución monárquica? ¿no la va a haber? bueno yo creo que yo creo que de momento no yo creo que de momento su movimiento forzando forzando a la salida del rey Juan Carlos de España es un movimiento para tratar de neutralizar a la monarquía y tenerla de alguna manera a disposición de su gobierno que es como últimamente hace alardes de que está ya es decir por poner un ejemplo para que no vuelva a suceder por ejemplo un discurso como el que hubo después del 1 de octubre perdóname que digo por ejemplo en caso de que volviese a darse una situación como la del 1 de octubre y la del golpe separatista para que no hubiera un discurso yo no creo yo no creo que él vaya a permitir ese golpe separatista porque volvería volvería a amenazarles con girar y hacer una alianza estrecha con la derecha él está amenazando a derecha e izquierda con el juego de su giro a uno y otro bloque a la izquierda le amenaza con su posible entente con Ciudadanos y el PP y a Ciudadanos y el PP les amenaza con un posible intento de refortalecer el conjunto de fuerzas que le llevaron a la investidura es lo que se llama dominar el centro político el tablero y poder girar a la derecha e izquierda la derecha no tiene capacidad hoy de alternativa al PSOE y el PSOE si la tiene tiene el pacto con la con Podemos y los independentistas pero podría perfectamente gobernar con un entente con Ciudadanos y la abstención del PP que es como yo creo que va a intentar aprobar los presupuestos pues veremos como acaba este castillo de Naipas y esperemos que no acabe demasiado mal para España y para los españoles porque el deterioro económico empieza a ser brutal empieza a ser bueno empieza a no es brutal no no nos quedan dos años de mucho sufrimiento vamos a ver vamos a ver como salimos como salimos de esta pero buena parte de culpa buena parte de culpa la ha tenido la derecha y la ha tenido en concreto el gobierno de Rajoy que ha partido a la derecha en tres y ha entregado al poder gratis et amore con una actitud incomprensible durante la moción de censura y con un regalo de los medios de comunicación de muchísimo cuidado Ignacio si y quien y quien montó la operación medios de comunicación sino Soraya Sae de Santa María Totalmente que nos tocó a ti y a mí vivirlo en determinado canal ¿verdad Ignacio? Así es así es así es querido Carlos a ver si cuando vuelva nos vemos in situ claro que sí te vienes al plato y hablamos de todo esto que está España que necesita análisis serios totalmente bueno un abrazo fuerte Ignacio un abrazo bueno nos vamos a ir a publicidad masticamos todo lo que nos ha dicho Ignacio lo reflexionamos volvemos y continuamos con todos los temas que tenemos sobre esto España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a muebles a dama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón estamos en la calle general Ricardo 190 metro o porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com el estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño CALM Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad CALM Plus de Mundo Natural ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera es decir nuestra habitación nuestra casa lo va a limpiar perfectamente es un sistema donde a través de sus cinco filtros entre ellos el EPA el ultravioleta para matar virus y bacterias vamos a conseguir eso obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura esté oxigenada La mejor manera de conocer un producto es probándolo por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla porque seguro que os va a encantar Bio ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado En Aluring Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Aluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo bueno pues antes de que sigamos porque hay una persona me tomó de ironía que sufre muchísimo que España se va a una depresión con una caída interanual del menos 22,1% del PIB el pobre hombre Pedro Sánchez sube muchísimo y se marcha a un palacio real de vacaciones palacio que por cierto para más cachondeo va y resulta que fue regalado por José de Jordania ¿a quién? a Juan Carlos I es decir mientras que él está permitiendo un bombardeo perfectamente programado y milimétricamente calculado para deteriorar la institución monárquica ¿dónde se va él? a vivir como un rey nunca mejor dicho porque se marcha una semana al palacete de la mareta bueno ¿y qué va a hacer después? pues dos semanas más en las marismellas porque hombre no va a volver a trabajar teniendo en cuenta que tenemos una situación de rebrote que hoy mismo la John Hopkins ha vuelto a decir que somos el país de Europa Occidental con mayor número de casos numérico ni tan siquiera promediado por habitantes no, no numérico el único país que no supera pero claro no estaría en ese bloque sería Rusia toma ya ya tenemos más contagios numéricos que Reino Unido en Europa Occidental pero ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser? pues por la sencilla razón de que tenemos a los gobernantes que han hecho la peor gestión del coronavirus bueno pues ¿qué hace él? marcharse tres semanas seguiditas aparecerá en una videoconferencia aparecerá tres semanas de vacaciones Palacio Real y las marimillas que hay que descansar hombre no va a estar el pendiente del deterioro económico de que los pobres comercios no están pudiendo ni abrir de que los hoteles están con una ocupación del 25-30% no hombre no él a descansar bueno pero antes de eso déjenme que les hable de arrenda alquileres porque seguro que ustedes forman parte de esa gente que se tiene que ganar la vida día a día así que a vigilar el alquiler no vaya a ser que se les cuele por ayuno que no paga bueno si quieren dormir tranquilos sin pensar si van a cobrar o no el alquiler pues ya saben si están pensando en arrendar su vivienda si ya la tienen habitada pero tienen problemas de cobro cuidado con este punto si no tienen tiempo para ocuparse las llamadas de su inquilino bueno pues todas estas son las preguntas a las que han ido dando respuesta a los distintos propietarios de viviendas en arrenda porque arrenda tiene más de 12 años con su equipo de profesionales más de 12 años de experiencia y han ido respondiendo día tras día a todas estas preguntas seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tengan que hacer ningún desembolso todo ello se lo va solucionando arrenda arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de la renta el día 3 de cada mes el día 3 si usted también quiere olvidarse las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o acudiendo a la web arrenda.es ahí lo tienen bueno y vamos con las vacaciones no sé llamarle presidenciales llamarle reales llamarle imperiales no sé muy bien cómo llamarles pero atención a esta noticia porque ya le tenemos al presidente del gobierno de vacaciones reales Pedro Sánchez ya veranea en su palacio real decimos el suco con toda la coña obviamente de vacaciones un palacio que fue regalo de Jusein de Jordania a Juan Carlos I anda que tiene narices el tema Javier que resulte que él está permitiendo un bombardeo a Juan Carlos I está permitiendo un bombardeo a la monarquía en la cabeza de Juan Carlos I y donde se va de vacaciones en pleno deterioro de la situación económica en pleno hundimiento económico en pleno rebrote sacándonos los colores todos los países internacionalmente por la pésima gestión del coronavirus al palacio real hombre no iba a perdonar aquí es una vergüenza es una vergüenza vamos a ver yo creo que todo el mundo tiene derecho a vacaciones yo estoy convencido de que incluso en un retiro vacacional es posible seguir manteniendo contacto con la realidad del país y con las cuestiones de estado pero hombre en estos momentos con la gravísima crisis la pandemia que está rebrotando en todas partes de España con la terrible crisis económica que estamos ya sufriendo con muchísima gente que no tiene dinero no para irse de vacaciones ni siquiera para llegar a fin de mes con las listas del paro que se están engrosando a pasos agigantados aunque solo fuera por una cuestión de imagen de solidaridad con el pueblo español el presidente del gobierno no puede coger el falcón plantarse ahí en Lanzarote y ocupar la mareta que efectivamente como tú bien dices es un palacio real construido por César Manrique por indicación del propio Joséín de Jordania que se lo hizo construir para él no lo llegó a disfrutar nunca se lo regaló a don Juan Carlos y don Juan Carlos que hizo cederlo a patrimonio nacional es decir ni lo ha robado ni lo ha vendido ni nada por el estilo de patrimonio nacional entonces que encima se vaya Pedro Sánchez allí es un escándalo pero es que luego se irá a las marismillas al coto de Doñana también a seguir disfrutando y también tirando de falcón de un sitio para otro yo creo que no es lo más indicado vamos a ver ahora las imágenes de la mareta del primer plato vacacional real por no decir imperial del que está disfrutando Pedro Sánchez pero el otro día me contaron y era de muy buena fuente que el primer año presidencial de Pedro Sánchez su mujer su familia etcétera en las marismillas encargó ¿dónde está la piscina? y no hay piscina dijo ¿da tiempo hacer una piscina? no da tiempo hacer una piscina dijo pues el proyecto lo quiero ya 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 pero el señor presidente no da tiempo dijo pues una piscina de estas que se montan una toy de las de toda la vida le montaron una piscina toy esto es de muy buena fuente le montaron una piscina toy o de otra marca y ahí se bañaban de verdad lo siento mucho pero es que el apelativo el calificativo paleto es que va desde la P hasta la A que paleto o sea que paleto que personaje tenemos en la Moncloa es un paleto bueno y ahora vamos a ver de qué disfruta nuestro querido señor presidente fake alias paleto ahí lo tienen ese es el palacio efectivamente obra de Manrique en Lanzarote por cierto a muy escasos kilómetros tiene hacinamientos de inmigrantes de los que están llegando y según él como dice él no pasa nada porque lleguen porque hay que ser muy humano ya detrás de ese muro protegido por cierto han tenido que ir el Falcon dos veces una primera de preparativos una posterior con él ahí le están viendo en un año pasado esta foto no es no es de este año bajando con ese bañador omito los comentarios se baja porque tiene un acceso directo a través de roca ahí están viendo la ubicación y ahí pueden ver efectivamente en el lateral el paso y puede ir directamente hasta el mar es en Lanzarote esa es la puerta de entrada ese es el laguito interno que tiene ahí lo pueden ver tiene una pista polideportiva una piscina de acompañamiento por si viene invitados tiene luego la piscina suya aparte es decir tiene tres zonas de agua por decirlo de alguna manera un lago un laguito una especie de estanque interno la piscina para invitados y la piscina suya tiene distintos complejos pueden estar de maravilla pues eso ellos más dos tres familias que pudiese invitar se va obviamente con todo el séquito de seguridad cosa que es normal lo que no es normal y lo comparto plenamente con Javier Algarra es que dejando el país como lo está dejando tenga las santas narices de irse a hacer un acto y un gesto de opulencia absoluta ahí le tienen bañándose en ocasiones anteriores haciendo uso pues eso de un palacio imperial porque a él le da la gana tiene pista de tenis no quiero ni pensar cómo debe jugar este señor al tenis pues la verdad que hombre tenemos que mirarlo desde este punto de vista si tú ves las encuestas y ves que la mayoría de la población vota a Pedro Sánchez después de la defasta gestión de la pandemia después de arruinar el país pero sin embargo la gente sigue votando pues a lo mejor Pedro Sánchez dice joder si yo tengo cuanto más me baño más me votan me tengo que ir de vacaciones por si lo estoy haciendo muy bien o sea ahí están los datos después de una pandemia sigo siendo el partido más votado qué mejor imagen tengo y además cuando voy al Congreso de los Diputados o a Moncloa me aplaude todo el mundo con ovaciones sonoras al estilo de China o de Corea del Norte es que claro lógicamente si fuera otro partido si fuera el Partido Popular seguro que las críticas serían muy amplias pero es que Pedro Sánchez hace y deshace lo que quiere y no le pasa absolutamente nada ¿por qué? porque ha tomado el control perfecto de la situación y en los tiempos a los españoles él sabe ya que durante 40 años a los españoles se ha ido aborregando y además controlando los medios de comunicación como ha hecho pues es efectivamente tiene controlado todo también tiene controlado fiscalía tiene controlado de primeras instituciones ha ido metiendo sus comisarios como Tezano como Rosa Rosa Mateo etcétera etcétera que le siga votando la gente y las encuestas le dicen que va a seguir votando a él que la gente se muera de hambre que haya 8 millones de parados que haya un rebrote del coronavirus le da exactamente lo mismo pero si después de morir 50.000 personas ha salido presumiendo de lo que lo ha hecho muy bien si después de morir 50.000 personas ha dicho que ha salvado 450.000 inventándose los datos que hemos visto cómo hacían compras que eran robos de dinero para comprar suministros sanitarios compras vergonzosas casi mafiosas de su equipo de desaguinadas y de personas que hacían unas compras que eran vergonzosas o sea Pedro Sánchez hace lo que le da la gana y lógicamente no le pasa nada por lo tanto unas vacaciones aquí en Lanzarote y otra en la Marismilla pues qué menos es que es el sultán y además respaldado por la mayoría de la poña en pública que dice que lo está haciendo bien porque dirían que le van a agotar de nuevo el palacete está levantado como pueden ver a orillas del mar está situado en la zona noreste de Lanzarote ocupa una extensión de terreno de 30.900 metros cuadrados cuenta efectivamente como les explicaba con dos piscinas un jardín central acompañado de ese lago de ese estanque que veían ahí tiene una villa principal donde está alojado en estos momentos el matrimonio y la familia de Pedro Sánchez tiene varias viviendas adyacentes dispone de helipuerto no vaya a ser que no pueda juguetear Pedro Sánchez con el superpuma y como explicaba Javier efectivamente nunca jamás fue utilizado por el rey don Juan Carlos y en el año 15 en 2015 don Felipe decidió cederlo a patrimonio nacional ahora una pequeña cuestión lo cedió con un epígrafe escrito es decir esto está regulado en esa cesión y es que tenía que servir no para que Pedro Sánchez sacase la piscina ni para que bajase con el bañador ese que no se sabe si es de ida y vuelta porque anda que se lo podía comprar de su talla no, no, no lo cedió con el objeto de promocionar y defender los intereses turísticos de España yo me pregunto ¿esto es promoción y defensa de los intereses turísticos de España? porque según esa tesis vamos todos allá teóricamente era para ser utilizado como residencia de dignatarios extranjeros Ángela Merkel estuvo en una ocasión y en alguna ocasión se ha utilizado con ese fin para ofrecer las maravillas del turismo en España por ejemplo en un sitio idílico como hubiese la isla de Lanzarote pero no estaba regulado que fuera para el solaz de los habitantes de la Moncloa pero bueno parece ser que se ha convertido en eso la utilización privativa es promocionar el turismo es promocionar España internacionalmente porque basta verle bajar a este señor con ese bañador a la playa que sales corriendo y dices me voy a Malta no lo sé o sea si no me encuentro este tipo de horteras pero de verdad vamos a ver yendo ya al fondo de la cuestión no se cedió con el objeto de que se utilizara de una manera privativa por un presidente del gobierno eso no aparece en el objeto de la cesión el objeto de la cesión era la promoción de España se promociona España cerrando la cal y canto prohibiendo que salgan fotos porque es que estoy en mi intimidad si está usted en su intimidad usted no está promocionando España eso está clarísimo porque si ni tan siquiera se pueden hacer fotografías de cómo se baña usted porque estas fotos como han podido ver son fotos robadas las publicamos en el que diario en su momento cabreo padre el que se cogió él etcétera entonces esto es promoción esto es el fin para el cual la corona cedió este inmueble este palacete este palacio pues yo lo duda mucho Jesús Ángel lógicamente se hace para promocionar el turismo y este señor no lo promociona de hecho yo creo que la imagen y la actitud que está teniendo es todo lo contrario está dando una imagen pésima de precisamente de la utilización de este palacete el señor Sánchez le da lo mismo le da lo mismo 4 que 40 él se cree que el Estado es él parece que hemos pasado al siglo XVII con el Rey Sol con Luis XIV y Pedro Sánchez se está tomando esa posición casi absolutista porque tiene en su ADN tiene ese gen absolutista ese gen bananero que le da lo mismo todo y además el palacio lo utilizará dentro de poco seguramente que utilizará la zarzuela dentro de poco utilizará el palacio real a su antojo porque este señor es el nuevo sultán de España y quiere que la gente lo sepa y además si se tiene que pasar por el alco de triunfo la legalidad de la utilización de los edificios lo hará lo hemos visto con este palacio y con el que sea porque ahora mismo Pedro Sánchez cree que el Estado es suyo y hay punto bueno vamos a hacer una pequeña comparación de cómo se marcha ¿vale? cómo se marcha Pedro Sánchez de vacaciones cuánto se marcha y en comparación con otras personas por ejemplo con el jefe del Estado con el rey don Felipe Felipe VI bueno Felipe VI una muestra de responsabilidad una muestra de solidaridad con cómo está España dos días de vacaciones sin agenda oficial eso es todo lo que corta frente a los atención 21 días del verano real de Sánchez y además que va a hacer ocupar palacios cedidos por la Casa Real toma ya dos días las del jefe de Estado el muy criticado jefe de Estado el responsable de la monarquía frente a los 21 de quien por cierto hay que recordarlo las funciones constitucionales del jefe de Estado sí que son representativas él no tendría por qué estar haciendo nada especial ningún tipo de poder ejecutando ningún poder en materia de coronavirus en materia de reactivación económica pero como es consciente de lo que es España que es lo que hace dar ejemplo ¿qué hace el presidente del gobierno? descansar no vaya a ser que él entre una insolación de estar ahí trabajando bueno vamos a ver ¿cómo se va? bueno pues ¿cómo se va? gastando muchísimo dinero Sánchez gastará al menos 67.000 euros única y exclusivamente en el Falcon para sus vacaciones en plena crisis oiga ¿usted ha entendido esto de una línea comercial? ¿usted ha entendido que a lo mejor se puede ir en coche? ¿usted ha entendido que puede intentar dar un ejemplo de abaratamiento en un momento en el que la gente no tiene dinero? no usted palacete real después las marismillas y por el camino viajecitos del Falcon para arriba viajecitos del Falcon para abajo ya me extrañaría que el Super Puma no haga escala en ese helipuerto del Palacio de la Mareta ¿y cómo deja el país en el cual él se marcha de vacaciones con esta alegría? pues lo deja de esta manera atención a cómo es nuestra situación en materia de coronavirus Sánchez se va de vacaciones con la segunda cifra más alta de nuevos contagios de toda la pandemia ¿qué es lo que le importa? un soberano pimiento un soberano pimiento ¿y cómo deja el país también? otra versión lo publicamos también en lo que hay diario otro de los titulares se marcha de vacaciones con España en niveles de contagio previos a la desescalada repito ¿cuánto le importa un soberano pimiento? es una cuestión de actitud vamos a ver una situación de crisis como la que está sufriendo España hay que abordarla con todos los elementos al alcance e insisto en que todo el mundo tiene derecho a vacaciones pero si hasta el rey de España don Felipe decide únicamente tener dos días para su vida privada dos días de vacaciones dos días sin actos en su agenda oficial cuando podía permitirse el lujo de estar todo el mes descansando bueno pues el presidente del gobierno no se puede permitir el lujo de tirarse 21 días de vacaciones y encima utilizando recursos del estado haciendo un gasto innecesario tirando de falcón yéndose a palacios reales y haciendo este tipo de cosas insisto en que todo el mundo puede seguir manteniendo el contacto con el despacho de estando en la playa sí sin lugar a dudas pero no es una cuestión de imagen cuando en este momento estamos todavía con la peor crisis sanitaria a la que nos enfrentamos y aún no está resuelta hay un montón de rebrotes todavía hay peligro de materia sanitaria segundo con la peor crisis económica con la que nos encontramos desde la guerra civil España se ha ido al garete se ha hundido estamos en una crisis terrible se están incrementando las listas de parados y hay mucha gente que como decía antes no solo no va a tener vacaciones sino que va a tener muy difícil llegar a fin de mes y a la vuelta en septiembre seguramente muchos que ahora creen que todavía tienen trabajo se van a encontrar con el que ya no lo tienen yo creo que el presidente del gobierno debería mostrar un poquito más de empatía hacia los españoles y hacer un gesto un guiño hacia todos nosotros diciendo no se preocupen que estamos aquí trabajando para tratar de solventar esto lo mejor posible pero si no ha tomado ninguna medida que nos ha resultado de ayuda supongo que tampoco le importa en absoluto ofrecernos la imagen que nos está ofreciendo con su bañador de vuelta y media Sergio Ramos del Partido Popular en Canarias ¿cómo estás? Sergio ¿nos oyes? creo que tenemos hoy problemillas técnicas a ver si podemos restablecer esa conexión con Sergio Ramos a Sergio Ramos le quiero preguntar porque además hemos estado hablando esta semana intercambiándonos información por lo que está ocurriendo a muy escasos kilómetros de donde está ese palacio de la Mareta en otras zonas de Canarias porque está llegando toda una ola de inmigrantes inmigrantes que llegan en pateras inmigrantes que llegan sin un control de TPCR diga lo que diga el gobierno de hecho nosotros en Oquidiario les pedimos el protocolo lo publicamos el protocolo de recepción de esos inmigrantes ilegales y lo que ponía literalmente agárrense porque vuelve lo de la agudeza visual no es el chiste de Forges no no por lo visto debe ser el sistema que hemos patentado por parte del Partido Socialista y Podemos para detectar el coronavirus sistema de agudeza visual les haremos TPCR si lo vemos necesario pero que si lo vemos oiga usted ha visto que en esa patera alguien mantenga la distancia social lo digo con toda la ironía pues evidentemente le tendrá que hacer un TPCR a toda persona que llegue no puede distribuirlos por la geografía nacional sin tener en cuenta que esas personas pueden venir con un contagio Sergio Ramos te tenemos ya por ahí si hola buenas noches Carlos que tal como estas encantado de tenerte en el programa oye te pongo en antecedentes estábamos criticando abiertamente esas vacaciones del presidente del gobierno y no evidentemente porque elija Canarias que está muy bien elegido no evidentemente porque pensemos que no tiene derecho a vacaciones que las tiene sino por una cuestión de responsabilidad que el primero que lo ha entendido ha sido el jefe del estado Felipe VI se ha marcado dos días de eliminación de agenda es decir dos días en los que por decirlo de alguna manera nunca es así pero desconecta completamente y simplemente por una cuestión de dar ejemplo de dar una muestra de que tienes cierta solidaridad de que entiendes lo que está padeciendo España hombre marcharte a la mareta una semana luego dos semanas a las marismillas y estar que precisamente por esto yo quería hablar contigo a escasos kilómetros donde se están hacinando inmigrantes que llegan y encima está más que en duda el hecho de que se les estén haciendo los test PCR hombre desde luego una muestra de contacto con la sociedad española yo creo que no es ¿verdad Sergio? Pero fíjate Carlos con quien estás comparando al presidente del gobierno Pedro Sánchez ni más ni menos que con el rey de España quiero decir Felipe VI que es el ciudadano por excelencia que tenemos en el país y que todos los españoles nos sentimos orgullosos de la Casa Real y mucho más del rey Felipe VI dicho esto mira yo estoy absolutamente decepcionado porque como bien sabes el Partido Popular el Partido Popular de Canarias lleva denunciando estas semanas que el gobierno de España no ha creado un plan para frenar la inmigración en España y sobre todo en Canarias que fíjese le voy a dar un dato el último año que gobernó el Partido Popular el año 2017 que fue el año entero porque el 2018 ya se partió con la moción de censura en el año 2017 para darte un dato entero llegaron a Canarias 500 inmigrantes en el año 2017 entero solamente en lo que vamos de año 2020 Carlos han llegado a Canarias 2700 inmigrantes fíjese el dato 2017 500 y en lo que va de año 2020 ya va por 2700 quiero decir no hay un plan para la inmigración fíjese yo llevo denunciando que no se ha instalado todavía el radar de Lanzarote Norte y permíteme que hable aquí muy localmente pero es que es importante porque le votamos para que gestionen no se ha instalado el radar que puede detectar a muchísimos kilómetros una patera y que la guardia civil puede ir directamente y coger y que den la vuelta como no se ha instalado ese radar tenemos un problema pero es que además hay un cuartel en Arrecife de la inmigración que está infrautilizado y tampoco el presidente del gobierno ha hecho un plan te decía que yo estoy decepcionado porque yo pensé que el presidente del gobierno que ahora hablamos de sus vacaciones se iba a Lanzarote que iba a pasar un día ahí en el Palacio Real y que después iba a ir a reunirse con el presidente del gobierno de Canarias que lo hizo en el cabildo de Lanzarote y que ahí iban a dar los dos una rueda de prensa Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez y iban a anunciar un plan para frenar la inmigración pues no lo vimos que Ángel Víctor Torres le regaló un timple no sé si sabes lo que es un timple es como una guitarrita pequeña que es muy típica de Canarias estamos para pocas bromas estamos para pocas bromas entonces nosotros lo que le pedimos es que se ponga las pilas y presente un plan contra la inmigración Sergio estamos leyendo permanentemente noticias uno de cómo están los inmigrantes desde luego una situación de control sanitaria es difícil de imaginarse teniendo en cuenta que llegan están hacinados por mucho que esté diciendo el gobierno lo que nos está contando la policía lo que nos cuenta la Guardia Civil es que los test PCR pocos en caso de que los haya y mal administrados vemos fugas de los inmigrantes en el momento en el que se les van a hacer los test o en el momento en el que se les han hecho se escapan van a poblaciones vemos noticias de que directamente en algunas poblaciones en algunas localidades se han atrincherado para que no puedan entrar porque temen que lleguen contagiados de coronavirus o sea esto en un país moderno esto en un país medianamente evolucionado no se debería dar que es lo que está pasando ¿cómo es la situación? No el problema es que tenemos un país Carlos moderno pero no tenemos un gobierno moderno que es que hay una diferencia importante la localidad de la que hablabas era en mi tierra en la que yo soy senador Gran Canaria la localidad de Tunte claro es que ponte en el lugar de estas personas Carlos con todo el miedo que se le está trasladando desde los medios de comunicación que lo veo bien porque los medios tienen que alertar de que todavía estamos en una pandemia y que además no dejan de salir noticias de que a estos inmigrantes como bien decías no se les está haciendo los test PCR adecuados para hacerlo entonces claro se presentan en su localidad por la noche en una guagua y entonces claro tenemos un problema porque esos ciudadanos tienen familia tienen hijos y tienen miedo está muy mal que el Partido Socialista estos días se haya dedicado a decir que estos ciudadanos de Tunte eran racistas mire estos señores lo que tienen que hacer es visitar Tunte comerse allí un cofio escaldado como decimos allí con los ciudadanos de Tunte y decirles a ver si son racistas por eso le decía que estamos para pocas bromas estamos todo el día improvisando oiga presente un plan contra la inmigración contra la inmigración ilegal porque oiga es que nos llaman de todo no estamos en contra de la inmigración de hecho a España le hace falta inmigración pero regulada legal y la ilegal hay que frenarla porque no puede ser que en el año 2020 en lo que llevamos de año 2020 hayan llegado a Canarias 2.700 inmigrantes ilegales entonces claro ver que Pedro Sánchez se instala entre toda esta crisis humanitaria porque estamos hablando de personas humanas muchos de ellos con hijos a cargo menores de edad y se instala ni más ni menos con toda su caradura vamos a hablar en términos que nos entienda la gente con toda su caradura se instala el señor en un palacio real a cuerpo de rey nunca mejor dicho entonces claro me produce absoluto bochorno Carlos porque ¿qué es lo que tiene que celebrar este señor en ese palacio real? que conocíamos hace dos o tres semanas que en España se han quedado un millón de personas en paro sin contar los ERTE que nueve millones de españoles quieren trabajar y no pueden trabajar que 150.000 personas no han cobrado todavía el ERTE desde abril oiga por favor y además un dato muy importante Carlos que conocía yo gracias a Lorenzo Amor hace muy poco el responsable de los trabajadores autónomos de ata de ata los autónomos hicieron una encuesta y el 60% de los autónomos Carlos este verano no se va a ir de vacaciones es decir uno de cada cuatro autónomos no se va a poder ir de vacaciones después de todo lo que ha sufrido durante estos meses con la pandemia y el señor presidente del gobierno se va de vacaciones no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho salvo en una cosa que tiene que celebrar tú te imaginabas que un presidente fake que se inventó hasta la tesis hubiese llegado a tener un palacete real vamos está celebrando pero vamos une esto directamente con no sé o sea salta hasta noche vieja reyes y los ciudadanos los ciudadanos Carlos tienen que conocer mire yo he trabajado en la Moncloa estuve tuve la suerte de trabajar 12 años con Mariano Rajoy y 7 de ayudante personal del presidente del gobierno sé cuál es el funcionamiento de la presidencia del gobierno sé cuál es el funcionamiento de los viajes se traslada personal se traslada y se mueve los dos falcon que ha trasladado a la isla de Lanzarote eso cuesta muchísimo dinero y yo creo que era hora lo dije yo en un vídeo que hice hace unos días yo no voy a valorar si el presidente del gobierno se tiene que coger uno, dos, tres días de vacaciones pero creo que era un gesto importante del presidente del gobierno que se hubiese quedado en Moncloa ya no digo la familia que la familia se podría haber ido de vacaciones porque no tiene la culpa de nada pero oiga usted es el presidente del gobierno con el conocimiento de la dinámica presidencial que tú tienes se podría haber diseñado un operativo de vacaciones que le hubiese permitido descansar sin tener que hacer este dispendio sin tener que hacer esta muestra de opulencia perfectamente mire yo le voy a decir yo me hubiese ido a Doñana dos, tres días para descansar quiero decir porque también es verdad que el presidente del gobierno es humano y no vamos a hacer aquí populismo de que el presidente del gobierno no se merece unos días se podría haber trasladado a Doñana con además con un sistema de seguimiento y con una serie de personas que le estuviesen atendiendo y hacer un seguimiento de la pandemia de los rebrotes pero se acabó incluso es que el Palacio de la Moncloa tiene una piscina muy grande Carlos y se puede descansar en el Palacio de la Moncloa también pero es que no se da cuenta la gente pero ¿quién asesora a este señor? es que Iván Redondo al cual conozco bien porque además trabajó para nosotros yo estuve muy cercano a Jorge Moragas que también era el jefe de gabinete y a José Luis Aillon le podrían haber este señor le podría haber diseñado al presidente del gobierno otra serie de cosas lo que pasa es que tengo la sensación de que Iván Redondo el presidente del gobierno están como para oye vamos a montar un lío para que tape el anterior porque hace y le hice mención a esto antes hace dos o tres semanas conocíamos que en este país se iban al paro un millón de personas estamos en una crisis mastodóntica la que viene ahora va a ser espectacular vamos a hablar en términos que nos entienda todo el mundo es decir no se podía ir de vacaciones este verano el presidente del gobierno no podía ser seguramente no veremos imágenes en las rocas privadas que tiene la mareta bañándose como lo vimos en los años anteriores seguramente lo veamos porque le van a proteger muy bien pero es que eso se va a producir entonces por favor tengamos un poco de escrupulos y tengamos un poquito de no sé un poquito de sentido común no pides tu poco Sergio te tengo que despedir ya que tenemos que ir a publicidad un abrazo muy fuerte Sergio muchísimas gracias Carlos un placer bueno nos vamos a publicidad que estamos estirando el programa que no veas de tiempo vamos pero vamos con el fuera a borda un consejo muebles a dama vale atención hay que aprovechar para comprar a los mejores precios por eso de venir a muebles a dama porque tienen unas ofertas increíbles sofá chaislón un ejemplo sofá chaislón de tres plazas con arcón respaldos abatibles dos pubs y en diferentes colores solo por 799 euros no lo olvide transporte y montaje gratuitos esto es importantísimo muebles a dama en general ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com a publicidad y volvemos ya España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo para seguir viendo distrito televisión tiene usted que resintonizar su televisor con la llegada del 5G a la telefonía móvil hay que dejar espacio libre en el espectro radioeléctrico en Madrid se nos ve en el canal 57 pues bien a partir de ahora se nos verá en el 48 y si vive usted en la zona de Pozuelo también en el 24 y si vive en la de Alcobendas en el 27 toda la comunidad de Madrid en la 48 pero en la zona de Pozuelo Majadaonda Las Rozas Boadilla del Monte Villaviciosa de Odón Villanueva de la Cañada Villanueva del Pardillo Brunete y Sevilla la Nueva además en la 24 y en la zona de Alcobendas San Sebastián de los Reyes Tres Cantos Algete San Agustín de Guadalix Paracuellos del Jarama Daganzo de Arriba Fuente el Saz El Molar Coveña y Ajalbir además de la 48 también en la 27 a estas zonas llegamos por dos frecuencias elija la que mejor se vea debe usted sintonizar su televisión con el mando a distancia es muy fácil entre en menú y busque la opción Ajustes Configuración o Sintonización una vez ahí encontrará una opción llamada Búsqueda de canales o Sintonización puede optar por la sintonización automática o la manual si elige automática el televisor buscará los canales que se reciben en su zona y se los mostrará en una lista una vez los vea podrá usted ordenarlos a su gusto poniendo sus favoritos en los números del mando a distancia que usted elija eso lo podrá hacer en menú y buscando la opción ordenar canales o crear lista de favoritos si elige la opción manual deberá elegir el canal 48 para que el televisor lo busque y una vez localizado colocarlo en el número de mando que usted quiera si está en la zona de Pozuelo busque también el 24 y en la de Alcovendas también el 27 cuando acabe pulse salir o exit es muy fácil solo tiene que resintonizar su televisor para seguir viendo Distrito Televisión ¿podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera es decir nuestra habitación nuestra casa lo va a limpiar perfectamente es un sistema donde a través de sus cinco filtros entre ellos el EPA el ultravioleta para matar virus y bacterias vamos a conseguir eso obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura esté oxigenada la mejor manera de conocer un producto es probándolo por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla porque seguro que os va a encantar Bio ¿quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¡Gracias!